Vamos a cantar un mariachi ¿Quién le va a Cristo? ¿Quién le va a Cristo? ¿Quién le va a Cristo? Eso ¿Lo cantamos todos? A ver Tú saltan las miedos, sabes Que en las cuevas Y en las No me sirve a Dios Razones Y el mismo Dios No es testigo de qué Con un amor Sin Cristo Y más con Cristo Todo lo puedo Con eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce No se derrotas A ver si usted lo dice con fuerza Dejáelo Por él A ver Nunca pero nunca Podrá Podre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Dime Dime No se derrotas Y en las No se derrotas No se derrotas Ahora sí, uno, dos, tres A ver, porque estamos de vuelta Vamos Tú, Satanás, quien nos arrepió Que me las... Y el... Voy